Bueno, hola, aquí les traigo mi nuevo tema, lo más reciente, espero les guste bastante, andamos repartiendo caramelo para todos, se baila a bailarlo bien encaramelados, es un tema bastante movido, espero les guste, un beso. Así caramelao, enamorao, así melo como yo, y me sale tu caramelo, melo, melo. El primer beso, en la mitad de la avenida, me subo a caramelao, la luna llena, noche tan rica, y las piernas como me tiemblan, cuando me miras, cuando me miras, y las piernas como me tiemblan, cuando me miras, cuando me miras. Tu corazón tan sabe mi bombón, bombón, y me lo como, y me sabe tu caramelo, melo, 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 melo. Y escucho en mi vida, caracara, 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 caramelo, ah, tu boca es mi caramelo, mi chocolate en el sol, batido con mi deseo, caracara, 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 caramelo, ah, tu boca es mi caramelo, mi chocolate en el sol, batido con mi deseo, Un poco de amor, un poco de amor, un poco de amor, que en mi chocolate... ...